bienvenido a este nuevo vídeo tutorial donde te explicamos cómo crear recargos y exclusiones para tus impresiones con ciberplan 6.5 empecemos por acceder a la configuración menú pese servidor configuración seleccionamos control de periféricos impresiones opciones avanzadas y presionamos sobre exclusiones recargos aquí encontraremos dos tipos de configuraciones recargos y exclusiones comencemos con un ejemplo de exclusión quieres que todas las impresiones que tengan en su título la frase minutos aire enviadas del servidor o el tpb remoto no sean cobradas seleccionamos la opción los documentos que en su título contengan y escribimos minutos aire donde indica aplicar en pc es escogemos pc server y tpb remoto y cerramos la configuración veamos cómo funciona enviamos una impresión con el nombre de documento elegido a la impresora ciberplanet allí observamos como la misma posee costo cero continuamos con un ejemplo para recargos ahora quieres cobrar 10 pesos de recargo para todas las impresiones que se realicen desde el servidor y tpb remoto presionamos sobre el botón nuevo seleccionamos todos los documentos escogemos la opción server y tpb remoto ingresamos el monto a recargar 10 pesos en nuestro ejemplo y cerramos la configuración ahora enviamos una impresión el costo normal de este documento es de 2 pesos pero con el recargo vemos cómo se cobra 12 pesos 2 pesos del costo por impresión más 10 pesos de recargo por imprimir desde el servidor en la descripción del vídeo dejamos un link de acceso a nuestro manual donde podrás encontrar más información esto ha sido todo muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día